Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paloma y en este video estaré diciendo 10 cosas sobre mí mientras dibujo. Comencemos. Número 1. Mi nombre completo es Paloma Saray Jiménez Hernández. Mucho gusto. Número 2. Soy de República Dominicana, o sea, soy dominicana. Número 3. Mi color favorito es el azul y mis otros dos colores favoritos son el verde y el negro. Me encanta. Número 4. Me gusta el anime y sus películas. Y quiero recomendarle una película anime que es la película Burbujas. Búsquela, es muy buena. Número 5. Me gusta dibujar. Amo la ilustración. Número 6. Me gusta cantar. De hecho, subí un cover al canal. Si quieren pueden pasar a verlo. Número 7. Mi cantante favorito es Dimash. No por las canciones que él canta, sino por su manera de cantar. Búsquelo. Canta precioso. Número 8. Mis películas favoritas son Olé, el viaje de Fertinand, que trata sobre un toro. Y Burbujas, que ya se las mencioné. Número 9. Soy muy amistosa y sociable. Y número 10. Para finalizar, mi canción favorita se llama Jesús, que fue el cover que hice en el canal. Bueno, si les gustó el video, pueden darle like. Si estás suscrito al canal y no tienes las campanitas activadas, pues puedes activarlas para que cuando suba un video te pueda llegar y YouTube te lo avise. Nos vemos en el próximo video. Bye. Notica. Perdonen por el trabalengua. Es que no acostumbro a esto. No.